Muy buenos días, bienvenidos a Vive Más. En el mes de agosto presentaremos nuestro ciclo sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, donde el público capitalino podrá disfrutar de tres maravillosos conciertos. El viernes 4 de agosto a las 7 y 30 de la noche, el ciclo iniciará con el ruso del piano, bajo la dirección de David Efron y la magistral ejecución del ruso Sergei Siknov. Se interpretarán en nuestro escenario dos grandes obras de Ludin van Beethoven y Dmitry Shostakovich. Por su parte, Mimi hará parte del segundo concierto el viernes 11 de agosto a las 7 y 30 de la noche. Esta vez, la Orquesta Sinfónica Nacional en compañía de la soprano vallecaucana Betty Garcés interpretará en su repertorio una diversidad de fragmentos tanto instrumentales como líricos. El ciclo sinfónico terminará el viernes 18 de agosto a las 7 y 30 de la noche, con el concierto Llanuras, una puesta en escena donde se expondrán tres danzas españolas del compositor colombiano Eustacio Rosales, dirigida por el maestro Eduardo Carrizosa e interpretada por Edmar Castañeda y su arpa llanera. La Orquesta Sinfónica Nacional deleitará al público con un programa latinoamericano verdaderamente único y especial. Están todos cordialmente invitados a que disfruten de nuestro ciclo sinfónico en nuestro Teatro Galería CAFAM de Bellas Artes. CAFAM, siempre a tu lado, despertando emociones.